Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy mi hijito, aparte de pasarme el The Last of Us 2 Tengo que decir que el juego me ha encantado El final no me ha gustado demasiado, también es cierto Pero, no sé, una obra de arte de principio a fin La verdad, una obra maestra, no me engañaros Me ha gustado, aunque el final no me haya encantado Pero el hecho de que, bueno, no era lo que esperaba Pero sí me ha gustado bastante todo, ¿vale? Porque, bueno, no diré nada Si queréis ver cómo va The Last of Us O si no sabéis ni qué es The Last of Us Tenéis en mi canal secundario toda la historia Tanto del primer juego como este segundo que ha salido hace menos de una semana Así que, como he dicho, tenéis el canal secundario de The Last of Us ya disponible, ¿vale? Para poder verlo y tal, que aquí con el papu caramelo Pero, bueno, hoy tenemos, para no hacer muy largo este videíto Aunque luego tengo que deciros que voy a poner unas jugadas muy guapas, ¿vale? Voy a poner un gameplay de fondo bastante chulo Tenemos, como veis, los bundles de Pro League, ¿vale? Tenemos por aquí los uniformes de Pro League Vamos a ver, la verdad es que las imágenes están bastante guapísimas No son para nada caros O al menos, no sé, los imaginaba más caros La verdad, porque encima, no sé si siempre han sido así O es la primera vez que lo hacen, pero bueno Tenemos cuatro, ¿vale? Tenemos el de Thatcher, Sledge, Mutei y el de Bandit Que no lo ponen aquí, pero luego vamos a verlo, ¿vale? Tenemos el de Thatcher Como veis, en este caso son a 864 créditos R6, ¿vale? Vamos a ver el contenido del bundle Lo tendríamos por aquí No podemos verlo por completo, ¿verdad? No, bueno, esto tardará un ratito Porque tengo todo puesto en Ultra y tal y cual ¿Vale? Aquí lo tenemos puesto ¿Vale? Serían los típicos colores de Pro League Negro, blanco, dorado y ya está Son tres colores Y de hecho el negro muchas veces suele ser Con un efecto carbono de cual Ah, mira, de hecho aquí lo vemos en la mascarita, ¿vale? Está bastante guapo Esto hay que decir que está muy, muy guapo Lo malo que tiene que comprar O que tiene que comprar todo esto en bundle Por ejemplo, a mí me encanta únicamente la cabeza de este bundle Pero me lo tengo que comprar entero si lo quiero Está bastante guapo, ¿eh? Para Thatcher está muy chulo A ver qué es lo que pone aquí atrás exactamente No lo sé La skin será la típica Exactamente es la típica Y el chibi El chibi literalmente es el suyo Pero peor O sea, el que tiene de base Porque encima no es ni mejorado O sea, es el chibi que tenía hace años Pero, en fin, un poco de fe Tenemos por aquí el de Sledge Vamos a verlo también Vale, vamos a ver el cuerpo Vale Más de lo mismo que siempre, la verdad Tiene aquí unos detallitos en la pierna Poca leche La boina con la cara de pan que me lleva Ah, mira, está guay Así la boina La boina está guapa, ¿eh? La verdad es que una boina así me molaría ponérmela La verdad Me la ponérmela, ¿no? Pero sí tenerla, pero bueno Luego vemos por aquí la ermita Más de lo mismo que siempre Y el chibi Más de lo mismo Mira, este que está Este me gusta algo más, la verdad Vamos a ver a ver el de Mute Que también está bastante guay Aunque este es el que menos he visto A ver, el uniforme Más de lo mismo Es una castaña No tiene apenas cambios, ¿no? Exacto Lo típico, ¿vale? Exactamente lo mismo Lo típico La mascarita Esto sí que está bastante guay De hecho, está mola bastante Por eso, dejadme en los comentarios Cuál de todas estas os mola más Hostia, pero están bastante bien detalladas, ¿eh? Me mola, me mola Me mola que estén así Haciendo esos diseños Que están bastante Están bastante frescos Muy guapo este Vale, y el Mute Ahora vamos a ver el de Bandit ¿Vale? Que el de Bandit está justo aquí en Bundles Porque no cabía Y el de... Hostia, yo no sé cómo he dejado el de Bandit fuera Porque mira cómo está Mira, papá, cómo está Vamos a verlo Uf, está bien cremita, ¿eh? Tenemos por aquí Este igual me lo compro Este está bastante guapo Tenemos por aquí el uniforme Que está bastante guapo La verdad, está muy, muy, muy elegante Mirad la cabeza Qué pasada Está guapísimo, ¿eh? Con esa cicatriz que tiene Bandit La verdad es que está muy guapo Uy, perdón Le he decidido así querer Guapísimo, la verdad, guapísimo Cuestan todo el mismo precio, ¿vale? 864 Pero porque tengo el Gear Pass Si no, igual costaría No sé 900 pocos, ¿vale? Vale, está bastante guapo Y el de esto Vale, está bastante guay Bueno, lo he dicho, mi gente De estos cuatro ¿Cuál de todos os ha gustado más? Lo he dicho Os dejaré ahora un gameplay de fondo Que es de una partida Muy, muy guapa Que bueno, tengo Para la gente que no sepa Me pongo a grabar aquí Unos gameplays de fondo Que de esto que digan Hostias, es muy buena jugada Así que la pondré de fondo Y nada, mi gente ¡Un placer! Mira Hoy 1728 Pues... ¡Uf! Pues te renta bastante 1728 por 4 Bueno Son 17 euros 18 euros Está bastante, yo creo que bastante bien Dejame los cometeros Si este ha sido siempre El precio de todos ellos, ¿vale? Si han sido siempre Todos en conjunto O iban en individual Porque no recuerdo ahora mismo, mi gente Un placer Un placer Este es el pedazo de gameplay Hasta ahora ¡Eba, que me paso de vuelta! No, no tengo puesto Ah, no No tengo puesto Tengo puesto la empuñadura vertical Hubiera estado muy bien Que hubiera sido la empuñadura en ángulo Lo malo es que pueden venir por cualquier lado Sistema de defensa activa Desplegado ¡Joder! Mira que lo he visto, ¿eh? Bueno, mira que he visto algo Pero he dicho Nada, no creo que sea un enemigo Pues estaba parado Estaba quieto Mira ¡Ay! Entonces se ha ido O sea, ¿va a dejar El roll play o qué? No, me ha pegado un buen fracaso Ahora Me dice el olito Creo que porque una chica Le acusó de anti-roll Nada, es que la gente es muy absurda La gente es muy ridícula, ¿eh? Mira, el bandit está usando La puta cámara Y no puedo tirar para la izquierda, ¿sabes? ¿Ves? El tío del bandit Que asco la gente Que se queda FK En las putas cámaras, tío No puedes hacer nada Que lo pego, ¿sabes? Saca de aquí ¡Muévete, opere! Cago en 10 Nada, chica Es que el bicho es muy tóxico La gente es muy tóxica En general No es así Sí, ahora Orixx se quita Solo 5 Bien ¿Veis? ¿Sacar a cuántos? A 3, 2, vale Lo de esto no sé Pero el server de Auron Está cerrado ¿Cómo que está cerrado? Pues estaban en el mismo Estaban todos en el mismo En el mismo server Vaya Trofeo ¿Qué queréis que hagamos? Vamos a estar aquí probando El Orixx pasa que Orixx es bueno con El Jacker ¿Qué pasa ahí estos dos Con el JackerBandy, no? Ya no quiero Una de la, tú Reductor No, tío ¿Qué haces con empuñaduras vertical? ¿Cuál es la diferencia De las empuñaduras? La vertical Es decir, el palo sin más ¿Vale? Esa empuñadura vertical Lo que te hace es Corregir más el recoil Es decir, que tengas menos recoil ¿Vale? Y esto lo que hace Es que apunta mucho más rápido ¿Veis? Apunta mucho más rápido ¿Vale? Para que apunta mucho más Con eso Vamos a pegar Un pequeño reflejo aquí, ¿no? ¿Y de cuándo dirás El que no es del sorteo? Pues cuando acabe De hecho lo pone Pone ahí la Pone ahí la La como se llame Me iba a quedar aquí Pero Es que sin Sin Jacker Es un poco absurdo Nah, pues no Me iba a quedar ahí Pero nada No tengo ADS Ahí ninguno Bueno, hay otro más en ventana Nah, se ha pido Se ha pido Vamos a tirar Son varios Vale Me va a seguir con las huellas De acá ¿Una main left? Hay que meter punto No sé cómo está el punto de tomado Vale Llegué en el principio Para mí Pica nariz, tío Dig for the stairs ¿Quién es ese? ¿Veis? Vale, esa era la finca Creo que era Me ha agamado corbiotamente Digo, ¿eh? Vale, nada Vale Ah, tío, no puedes tirar las trampas, tú Nice No puedes tirar las trampas, tú Ah, va Me he picado mucha nariz, tío No, no Se me han olvidado las minas, ¿eh? Las minas grismos, tú Qué bien, lo he hecho Lo he hecho Se me ha olvidado por completo Poner las trampas Porque mi idea era Quedarme en armario ¿Vale? Y tener ahí Poner las trampas y todo eso Pero cuando he visto que Bueno, que no hemos puesto El jacket de los ADS Porque tampoco es muy habitual eso Pues, pues, pues eso Me he tenido que largar Se me ha olvidado Luego escucho a cositas No me ha dado tiempo, ¿sabes? Eso todo un poco ahí Una cosa guapa ahí, grande He escogido a él De hecho, el tema de las Esto lo pone aquí Bueno, no lo pone No No, no lo pone O sea, pone el nombre Pero no pone descripción ninguna Si es que la tiene mucha Con la cadencia que tiene Tampoco tiene mal daño ¿Qué daño tiene la Scorpion Evo? De la 29 30, 32 Más o menos de eso, ¿no? No sé Y encima si le pones la ampolladura en ángulo Pues está perfecta La verdad ¿21? Bueno, 23 había coincidido, ¿no? 23, vale No es mal daño Tiene mucha cadencia Y además Con el tema de la La ampolladura en ángulo Bastante guay Si, si, no Antes tenía mucho recoil Ahora, bueno, es aceptable Estoy pensando Muy alto, ¿no? Bueno, me he pasado con la fuerza Va a caer aquí Me he puesto una por allá Vale, me he puesto una allí Vale Cuidado, vamos cubriendo cocina, ¿vale? No estoy de todo seguro Si esa trampa afecta abajo Está demasiado alto Esa trampa Sí, creo que sí Se ha acabado Están en príncipe Me lo he hecho Están en principal No he presionado ninguno ¿Vale? Vamos bastante bien de tiempo Aún han pulsado Punto Vale, están en la Están ahí mismo fuera Eso fuera Vale, uno fuera Vale, pues ya está Está vivo uno de los atacantes Coming Vale, es knock, ¿vale? Así que mucho veo con eso Va a pegarle a esa, tú ¿Qué? ¿Como? 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 Repite por favor No se que ha dicho Ah ok ok, sorry Si te refieres a DPI 1100 y en el juego 16, 16, 30 creo que estoy Parkour Y la verdad es que si no te voy a meter, es que queda muy guay Es que es un color muy llamativo tío A ver si pegamos algún guantazo en esto tú No sé, a ver, era inglés, vale Supongo que era inglés, pero tenía un tono ahí de alemán que te cagas tú Lo que era el próximo atacante No me ha gustado demasiado La verdad, no sé, es que a gusto no me... ¿Vas a continuar con Siria y Mecrash? No, la dejé hace muchos meses Hace mucho tiempo Uhhh, te rebruten Bueno, bueno, estamos más a Encargarnos de pegar simplemente snipazos Quedamos un poco holdeando ángulos Ay, 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 ay ¿Estás en Maslion? No, es que me gusta suportar equipos Siempre, claro, sí, sí, lo dije hace mucho Llevo ya como un mes así Eh, no es inútil, de hecho, su personaje es un support, ¿vale? El que vamos a tener... Ahí va Es un support, ¿vale? Lo que vamos a tener actualmente va a ser un support Lo que vamos a tener en ataque va a ser un support, tal cual Va a ser una Valkiria, pero obviamente mucho menos agresiva Porque al estar en ataque, pues, es ella la que tiene que ir dando formación Al suelo Ah, pa'lante, mijo ¡Let's go! Me he armadurado, me he sacado ya de la MOA, vale, en el COD, por eso la tengo Lo aguantamos a que ikudrone un poquito Uy, palo, que hay aquí, tú Don amigo, eliminado Papara, para, para, pum Es que tenía toda la de perder Si iba contra Pau Tiene mucha cadencia en su arma, tío Vale, vamos a suponer que está todo limpio No puedo hacer nada ahí, tío Vente con la Zofi Estoy venido con ti, Zofi No puedo hacer nada ahí Me tiene demasiado globo de eso No, no, estoy espaldado aquí V, hazlo Ok Solo un trap de frost Oh, fuck Fuck Y se acaban las putas, vale, no se acaban ni para atrás, tú ¿Cómo? Salía, le pegaba un tirito Salía, le pegaba un tirito Un poco de atrás ¿Estás hablando? Sí, el personaje que estoy diciendo es la siguiente temporada Scout se llama Tiene una habilidad, vale Que es como si fueran unas cámaras Unas cámaras que son lanzadas a través de una pistola Tal cual Y el personaje es muy parecido a A Splinter Cell El personaje de Splinter Cell pues tal cual, vale Nada, llevo muy poquitas Llevo muy poquitas, pero bueno A segunda el día A segunda el día Es que he visto lo del aspecto Pero no había visto nada de la función Ah, pues Ah, pero dentro no se puede hacer nada ¿Es real o no? La filtración es así Sí Pero está como muy dp eso, ¿no? Nada, va a ser un personaje Te digo, va a ser una valquiria en ataque Tal cual, es así Vale, va a ser un personaje para ayudar Pillar flancos Quedarse mirando camaritas Y además Bueno, de hecho mañana lo pondré ¿Vale? Mañana subiré esos vídeos ¿Vale? Mañana subiré las filtraciones y tal O si no, más tarde No sé, igual les subo más tarde Va De hecho, mira, vamos a hacer una cosa Esta partida Va a estar en ese vídeo ¿Vale? Así que esta tarde tendréis Tendréis Todo eso, vaya Así que bueno Diré como si ya lo hubierais visto Hubieseis visto, me lo he dicho Y pues a ver Me parece mucho mejor El personaje defensor ¿Vale? Porque es así El personaje defensor de la cuarta Porque el de la tercera Creo que aún no se sabe O al menos no me he dado cuenta De si lo he visto por ahí Pero está bastante guay Pero si es así Igual es un poco inútil No, de hecho Valkyria no es nada inútil Me dejé de ese personaje Cortando rotaciones Con las cámaras ¿Vale? No hay que poner claymores Porque, bueno Pues te pones cámaras Donde, literalmente En cualquier lado Vamos a con este Igual no es la mejor idea Que buenas Camino, mijo Gracias, amigo Aquí viene alguien Aquí viene alguien, ¿eh? Y la as Se ha pirado Sí Está aquí el pavo Ah, voy a Zaria Nice Madre mía Haya partida, tú Haya partida No he hecho nada En ningún momento Pero En fin Está bastante guay Brrrrra No, una pena Pero nada Estoy frío Pero es lo que hay, compañero No pasa nada 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 ¡Gracias!